Hola Creative Lover, bienvenido y comenzamos. En este video vamos a practicar el purino acrílico fluido con aire, con un secador de pelo. Este video va a ser muy corto, pero te puedo asegurar que el resultado final te va a encantar. Los materiales que utilicé es un lienzo de 10x10 pulgadas, pintura blanca, roja, amarilla, naranja mate y naranja metalizado. Y nunca pensé que el resultado fuera tan extraordinario, así que quédate hasta el final. Ya sabes que como primer paso, sobre todo en la técnica de aire, hay que fondear el lienzo y pasar una antorcha para reventar las burbujas de aire que se formaron en el proceso de vertido. Empezaré ahora sí con la fiesta de color. Por cierto, ya tiene rato que no les canto el de fiesta, fiesta, que viva la fiesta, porque no encuentro réplica. Me siento un poco ridícula. Esta vez solamente pondré pintura en el centro del lienzo. Y puedes poner tantas capas de pintura como tú quieras. Te puedo asegurar que en la simpleza va a estar su belleza. Ahora sí, entra en acción nuestro elemento estrella, el secador de pelo. ¡Guau! Estoy sorprendida con el centro de este cuadro. La verdad quedaron unos colores hermosos. Pero voy a pasar un poco de calar para ver si logramos más efectos. La cámara no le hace justicia para que alcances a ver todos los detalles que tiene. Le daré un poco de movimiento para quitar el excedente de pintura y no se vaya a craquelar. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el resultado de este trabajo, te agradeceré. Me dejes una manita arriba. Espero que este tutorial te inspire a desarrollar tu creatividad. Ahora solamente nos faltan los detalles. Quitar el excedente de pintura que queda en el borde inferior del lienzo. Si llegaste hasta aquí y tienes alguna duda, por favor déjamelo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que el resultado final te haya gustado. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto ya sabes... ¡Que fluya la creatividad! ¡Gracias! ¡Gracias!